Bueno, venimos a comer, llegamos tarde, no tuvimos que arreglar con piadines y sándwiches. Pero, mira, me da los patitos como... Ahí está. Bueno, vamos a comer. Especialmente. Un bolso, un bolso, un paño de poverso, un café, un dolce... Un bolso, un bolso de gelato, un bolso de gelato, un bolso de gelato, un bolso de gelato, un bolso de pavimento, un bolso de conero, un bolso de gelato. ¿Parte un poco blanco, trozo un poco de nero? ¿Parte un poco blanco, trozo un poco de dulce tea, ¿Y por qué la meriño? ¿Y vos no se lo haréis?